Tu eres La tristeza hay de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que Dios divide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Yo tengo fe Que todo cambiará Que triunfará Por siempre el amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás Yo tengo fe Yo creo en el amor Yo tengo fe También mucha ilusión Porque yo sé Será una realidad El mundo de justicia Que ya empieza a despertar Yo tengo fe Yo tengo fe Porque yo creo en Dios Yo tengo fe Será todo mejor Se callarán El odio y el dolor La gente nuevamente Hablará de su ilusión Yo tengo fe Los hombres cantarán Una canción De amor universal Yo tengo fe Será una realidad El mundo de justicia Que ya empieza a despertar Yo tengo fe Que todo cambiará Que triunfará Por siempre el amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Yo tengo fe Yo creo en el amor Yo tengo fe También mucha ilusión Porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar La, 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 la Yo lo soñé, y el corazón Me habló de amor, con emoción Si vives la magia, de hadas que hacen bien Verás que el futuro, sonríe también Creo en angelitos, que me cuentan siempre de caer Creo en angelitos, que la vida linda me hacen ver Yo lo soñé, yo lo soñé No fue ilusión, que me ayudó Mi aflicción, y la fantasía A la oscuridad, la transforma en día En una vez No fue ilusión, que me ayudó